la seguridad del cuerpo de cristo las excusas para no asistir a las reuniones de la iglesia son tan absurdas como lo serían las excusas que un hombre solitario que se estaba muriendo de hambre dijo cuando se le cuestionó por qué no iba a un restaurante a comer si tenía dinero consigo uno porque mis padres me llevaron cuando era niño dos porque nadie me dirige la palabra allí tres porque siempre tengo que pagar por lo que como cuatro porque ni los meseros ni el dueño me visitan a mi casa cinco porque la gente que asiste no vive como vive el dueño y no lo imita acaso no son igual de absurdas las excusas para no congregarnos según jesús hay una sola razón por la cual muchos se dejan de congregar el pecado y como no quieren abandonarlo ni admitirlo inventan pretextos para qué fundó jesucristo la iglesia primero que nada tenemos que entender que la iglesia era uno de los misterios que dios había mantenido oculto durante siglos y edades y que reveló a través de jesucristo y del espíritu santo por medio de pablo es interesante que jesús sólo mencionó la palabra iglesia en dos ocasiones la primera vez que la mencionó se refirió a la iglesia universal cuando le dijo a pedro que sobre esa roca esto es la confesión que por revelación del padre había dicho pedro que jesús era el cristo el hijo del dios vivientes es la roca a la que se refiere jesús edificaría su iglesia y que las puertas del hades del infierno no prevalecerían contra ella refiriéndose a la iglesia a nivel mundial a todos los creyentes del mundo la segunda mención que hizo fue acerca de la iglesia local cuando nos instruyó qué hacer y qué pasos dar si un hermano peca contra nosotros y cómo confrontarlo y si no se arrepiente ir con uno o dos testigos y si no los oyere a ellos entonces debemos decirlo a la iglesia y si no oyere a la iglesia deberíamos tenerle por gentil y publicano después de eso declaró que todo lo que atemos o acordemos liguemos prohibamos en la tierra será atado será acordado ligado prohibido en el cielo y todo lo que desatemos lo que desacordemos soltemos o permitamos en la tierra sería desatado desacordado soltado permitido en el cielo obviamente conforme a la voluntad de dios porque si alguien dice no pues yo si permito que se robe no ya es muy claro que el robo es un pecado y lo que está pues revelado es claro está hablando aquí de los acuerdos de los tratos que tenemos de lo que le pedimos a dios de lo que nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra cuando oramos juntos y después define lo que la iglesia es y nos otorga el poder más elevado que se puede otorgar a los seres humanos en esta tierra lo dijo de esta forma otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra esas ese juego de palabras también se puede decir que si dos de ustedes ataren en la tierra o sea ataren algo en la tierra eso quiere decir se pusieran de acuerdo en la tierra entonces lo de atar y desatar no está hablando de guerra espiritual ni atar al diablo está hablando de la oración de cuando nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidamos dice le será hecho por mi padre que esté en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos eso está en mateo 18 del 19 al 20 claramente enseñó jesús que la iglesia no es un edificio o un lugar a donde ir o un sistema ni una organización ni un organismo sino la reunión de dos o más cristianos en su nombre en donde jesús mismo está presente en persona y se manifiesta por medio de ellos a ellos y a los que les rodea la iglesia local pues los creyentes que se reúnen en el nombre de jesús son el vehículo por medio de los cuales jesús quiere manifestarse a ellos y al mundo haciendo las mismas cosas que hizo jesús durante su ministerio en la tierra o sea si muchos han dicho si jesús viniera en persona que es una suposición errónea porque él está en persona pero si viniera en persona si naciera otra vez en esta época que haría lo mismo que hizo hace dos mil años y es lo que ha venido haciendo durante dos mil años y lo quiere seguir haciendo a través de ti y de mí a través de la iglesia que es enseñar predicar sanar enfermedades y dolencias echar fuera demonios hacer milagros bautizar consolar edificar y exhortar tal y como lo hizo jesús jesús dijo además que las obras que él hizo nosotros las haríamos también y que mayores obras haríamos porque él iba a ir al padre y nos iba a enviar el consolador el espíritu santo para que habitara en nosotros y nos diera poder glorificar a cristo nos enseñara todas las cosas y nos recordara todo lo que jesús dijo entonces en esencia jesús fundó la iglesia local para poder seguir enseñando predicando predicando sanando echando fuera demonios haciendo milagros consolando haciendo discípulos edificando y exhortando por medio de su cuerpo que somos nosotros la iglesia de nosotros mismos por el impulso y el empoderamiento y la guianza del espíritu santo que vive en nosotros desde que recibimos a jesús en otras palabras resumiendolo la iglesia local existe para que jesús se manifieste y siga haciendo hoy lo que hizo hace más de dos mil años para qué existe la iglesia local básicamente para seis cosas primera servir a dios y al prójimo según efesios 2 10 pues somos la obra maestra de dios él nos creó de nuevo en cristo jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás la segunda para tener compañerismo efesios capítulo 2 versículo 19 así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de dios son miembros de la familia de dios la tercera para edificarnos mutuamente de acuerdo a lo que dice efesios 2 21 estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el señor la cuarta para adorar a dios y a jesucristo efesios 3 21 gloria a él en la iglesia y en cristo jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre amén la quinta para ser instruidos en la palabra efesios capítulo 4 versículo 12 ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de dios para que lleve a cabo la obra de dios y edifique la iglesia es decir el cuerpo de cristo y la sexta para crecer organizadamente y en orden en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a cristo quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor todos sabemos que jesús resucitó y pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos en diferentes ocasiones dejó de instrucciones que fueran a transmitir la buena nueva a todo el mundo y finalmente ascendió a los cielos esta parte siempre ha quedado muy clara sin embargo no es como que los apóstoles salieron a evangelizar inmediatamente después de que jesús ascendiera de hecho hicieron todo lo contrario se escondieron en una casa y estaban ahí muertos de miedo esto es porque en ese momento las autoridades estaban buscando a cualquier seguidor de jesús para encarcelarlos e incluso hasta matarlos tuvo que pasar algo extraordinariamente impactante para que los apóstoles decidieran salir a cumplir su misión justamente en el momento en el que iba a ascender jesús le dijo a sus discípulos que se iba porque iba a enviar al paráclito y que juan había bautizado con agua pero que ellos serían bautizados con el espíritu santo efectivamente ninguno de los discípulos entendían lo que decía jesús así es como pasaron 10 días desde la asunción y 50 días desde que había resucitado y estaban todos en una casa cuando se abrió de un fuerte viento la ventana entraron lenguas de fuego y se pusieron sobre sus cabezas ese fue el espíritu santo quien llenó a los apóstoles de valor y los motivó a salir a predicar fue en ese momento en el que pedro y los apóstoles salieron y comenzaron a evangelizar a todos los que estaban afuera y a compartirles la buena nueva muchísimas personas comenzaron a creer ese día y comenzaron a bautizarse sin embargo muchas personas también los juzgaban de que estaban ebrios y fue así como comenzó todo pero esto no es lo único interesante en esta historia sí había muchas personas reunidas en la ciudad de ese día pero no era un día cualquiera y esto es porque el origen de Pentecostés Pentecostés viene de quincuagésimo ya que pasan 50 días o 7 semanas entre el domingo de resurrección y la fiesta de Pentecostés sin embargo originalmente era una fiesta judía llamada Shavuot la cual conmemora la entrega de las tablas a Moisés en el monte Sinaí pero aparte de todo esto también es un día en el que se conmemora mucho por las cosechas día de regocijo y de dar gracias o sea era algo así como uno de los festivales más importantes del año ya que iban muchísimas personas para las fiestas de las 7 semanas y ese es el mismo día en que el Espíritu Santo actuó así que cuando digo que los apóstoles salieron a predicar a todas las personas que estaban ahí realmente me refiero a que no eran unos cuantos me refiero a que estaba atascado más atascado que el metro en plena hora pico y cuando los apóstoles comenzaron a predicar pues no era como que empezaron a hablar en inglés y todos empezaron a entender mágicamente estamos hablando de que había personas de todo el mundo y todas las personas tenían un lenguaje diferente sin embargo el Espíritu Santo logró hacer que el mensaje de todos los apóstoles llegara a cada escuchante en su propio idioma es decir, si yo diera el mensaje en español el Espíritu Santo lo traduce en tiempo real para que un estadounidense lo escuche en inglés un brasileño en portugués y un francés pues... pues en francés esta es otra de las razones por las que los que estaban en la fiesta de Pentecostés comenzaron a creer y bautizarse así que la fiesta de Pentecostés es el origen de la iglesia ya que es donde se comenzó a difundir la palabra de Dios en todo el mundo después de esto los apóstoles comenzaron a dividirse y a compartir la buena nueva por todo el mundo y de todo esto es de lo que habla Hechos de los Apóstoles a través de los años la iglesia ha sido grandemente criticada y a menudo se ha visto envuelta en fracasos muchos han sugerido que es una institución anticuada e innecesaria para la sociedad cuando la iglesia local no es fiel a Cristo y no cumple con su misión esto es cierto sin lugar a dudas pero cuando la iglesia ejecuta la tarea que se le ha encomendado es absolutamente indispensable para sostener al mundo muchos cristianos de hoy hablan de lo difícil de la situación como si debiéramos esperar mejores tiempos antes de que el cristianismo pueda enraizarse es alentador recordar que esta fe se arraigó y floreció sorprendentemente en condiciones que hubieran aniquilado a cualquier otra cosa menos valiosa en unas cuantas semanas los primeros cristianos en cambio estaban inflamados con la convicción de que habían llegado a ser a través de Cristo literalmente hijos de Dios y que eran pioneros de una nueva humanidad fundadores de un nuevo reino aún nos hablan a través de los siglos quizás si creemos lo que ellos creyeron hagamos lo que ellos hicieron y evangelicemos toda nuestra generación y vivamos vidas semejantes a las de Jesús Nuestra responsabilidad ¿Qué tan responsable de la iglesia es cada creyente? Debido a que durante siglos se ha malentendido lo que es la iglesia y para qué la fundó Jesús hasta el día de hoy se piensa y se cree que el pastor es el único responsable de la iglesia y que los creyentes solo deben asistir sentarse, escuchar, pagar sus diezmos y obedecer todo lo que el pastor les diga una fe ciega y eso no es correcto la responsabilidad de la iglesia se ha reducido a un solo hombre o a unos poquitos hombres y se puede comparar con una góndola de Venecia donde la gente va adentro de esa góndola muy cómoda disfrutando del viaje mientras el gondolero va con un solo remo grande impulsando y moviendo la góndola y eso se mueve despacito y todo el esfuerzo lo hace claro, él es el que cobra, él es el que gana y la gente disfruta y el objetivo es que la gente se la pase bien así son desafortunadamente la gran mayoría de las iglesias hoy la gente asiste disfruta de una buena reunión de un buen espectáculo está muy cómodo y el pastor es el que hace todo el esfuerzo es el que predica y canta y visita a los enfermos o tiene una elite que lo hace, evangeliza, dirige y hace todo mientras la gente solo recibe y disfruta pero eso no es lo que enseñó Jesús acerca de la iglesia la iglesia debe ser como un bote de regata donde cada uno tiene un remo y el líder solamente marca el ritmo y dirige pero cada persona dentro del bote se esfuerza y rema de esa manera el bote avanza muy rápido a diferencia de la góndola que avanza muy despacio el Espíritu Santo reveló cómo debe funcionar la iglesia cuando dijo por medio de Pablo que Jesucristo constituyó a los líderes apóstoles, profetas, evangelistas pastores y maestros con un objetivo claro con un fin preciso perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación de la iglesia el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor entonces todos los creyentes somos responsables y debemos participar coordinadamente en orden porque la sangre de Jesucristo por su sangre todos los que hemos recibido a Cristo hemos sido hechos reyes y sacerdotes y eso significa que tenemos autoridad espiritual y que también tenemos el derecho a servir a Dios sin ningún otro requisito más que haber nacido de nuevo y todos 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 sin excepción hemos sido llamados a ser siervos de Dios a servir a Cristo todos 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 escúchelo todos es lo que dijo Jesús es lo que el Espíritu Santo dice es lo que dice la Biblia todos somos llamados para ser siervos de Dios todos hemos sido llamados a servir a Jesucristo la iglesia debe ser pues el medio por el cual los santos nosotros los creyentes somos perfeccionados esa palabra en Efesios en griego es una palabra compuesta que significa reparar y equipar porque los creyentes pues llegamos quebrados rotos descompuestos y los líderes tenemos que repararlos y luego equiparlos para que ellos se vuelvan líderes y ellos ayuden a reparar a otros y a equipar a otros a fin de que sean los creyentes los que hagan la obra del ministerio tal como lo estableció Jesús cuando dijo estas señales seguirán a los creyentes no a los líderes no a los pastores a los creyentes en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán los líderes son levantados por Dios dentro de los creyentes y el trabajo principal de los líderes como les decía hace un rato es el de reparar a los creyentes porque todos venimos quebrados rotos lastimados heridos y prepararlos por medio de equiparlos con todo lo necesario para enviarlos a hacer la obra del ministerio a fin de que crezcan espiritualmente y se conviertan en líderes que repiten el proceso con otros en pocas palabras el trabajo principal del líder es disipular que se puede pues entender como reparar y después equipar a los creyentes para que crezcan espiritualmente y lleguen a ser líderes también y repitan el proceso con otros cada creyente debe convertirse en un discípulo cada discípulo debe convertirse en un ministro y cada ministro debe convertirse en un líder que repite el mismo proceso que se llevó a cabo con él entonces la iglesia es responsabilidad de todos y cada uno de los creyentes y los líderes son responsables de que las cosas se hagan como las estableció Jesús y que sean los creyentes que hagan la obra del ministerio los líderes pues enseñan a los creyentes a evangelizar predicar enseñar sanar echar fuera demonio ejercitar sus dones etc y los envían a hacerlo supervisándolos y ayudándolos en el proceso hasta que aprendan cada creyente debe evangelizar y aquellos que gana para Cristo los debe disipular a fin de que los repare y equipe para enviarlos a repetir el proceso evangelizar para disipular a fin de evangelizar para disipular tal como lo hizo Jesús tal como lo hicieron sus discípulos que se puede resumir en tres palabras que han cambiado y han invadido el mundo así como la fórmula que descubrió Einstein e igual a mc al cuadrado o la fórmula que descubrió Isaac Newton que cambiaron el mundo bueno esta fórmula es la e al cubo las tres es y han cambiado el mundo y lo van a seguir cambiando y es la fórmula que de verdad transforma el mundo entero triple e al cubo evangelizar entrenar y enviar e evangelizar e entrenar e enviar vamos a descubrir nuestra responsabilidad de un acróstico la palabra obedecer es el acróstico empecemos con nuestra primera responsabilidad o orar e interceder hechos 2 42 todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal a participar juntos en las comidas entre ellas la cena del señor y a la oración ya vimos ya vimos nuestra primera responsabilidad orar interceder la segunda es bautizarnos en agua hechos 2 41 note aquí bautizar y entre paréntesis nos porque tenemos que bautizarnos pero también tenemos que bautizar a otros los que creyeron lo que pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3 mil en total orar e interceder bautizarnos en agua tercero evangelizar hechos 4 31 después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios orar e interceder bautizarnos en agua evangelizar de dar a los pobres hechos 20 35 y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad deben recordar las palabras del Señor Jesús hay más bendición en dar que en recibir orar e interceder bautizarnos en agua evangelizar dar a los pobres e entregar diezmos y ofrendas primera de corintios 16 2 y mateo 23 23 el primer día de cada semana cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas dan la décima parte de sus especias la menta el anís y el comino pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley tales como la justicia la misericordia y la fidelidad debían haber practicado esto sin descuidar aquello orar e interceder bautizarnos en agua evangelizar dar a los pobres entregar diezmos y ofrendas se congregarnos con regularidad hechos 11 26 después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo cuando lo encontró lo llevó de regreso a Antioquía los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos orar e interceder bautizarnos en agua evangelizar dar a los pobres entregar diezmos y ofrendas congregarnos con regularidad e enseñar a Jesucristo hechos 5 42 y cada día en el templo y casa y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje Jesús es el Mesías orar e interceder bautizarnos en agua evangelizar dar a los pobres entregar diezmos y ofrendas congregarnos con regularidad enseñar a Jesucristo r recibir la cena del Señor hechos 2 42 todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal a participar juntos en las comidas entre ellas la cena del Señor y a la oración veamos ahora el bautismo en agua Mateo 28 19 por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el bautismo era un rito de iniciación practicado por los judíos para simbolizar que un individuo se identificaba con el judaísmo o con un movimiento en particular como el de Juan el Bautista Jesucristo dejó esta ordenanza a la iglesia para que los cristianos pudieran hacer una proclamación pública de su fe y anunciar al mundo que se identificaban con Cristo con su causa y con su iglesia ¿Qué es el bautismo? ¿Cuándo y por qué debo bautizarme? ¿Si era de otra religión ¿tengo que bautizarme? ¿Siendo cristiano ¿puedo bautizarme varias veces? ¿El bautismo me da la salvación? El bautismo es un mandato para ser obedecido por los creyentes Antes de ascender Jesús al cielo con el Padre mandó a ser discípulos a todas las naciones Mateo capítulo 28 versículo 19 Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Por lo tanto si eres discípulo o cristiano debes bautizarte Si es un mandato pero ¿qué es el bautismo? Es una declaración pública de nuestra fe y salvación en Cristo El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación El bajar al agua simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y sepultura El subir del agua simboliza nuestra resurrección a una vida nueva ¿Cómo debe ser mi bautismo? Al referirnos bajar al agua esto es por inmersión más claro sumergir Mateo capítulo 3 versículo 16 Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua En algunos casos se hace por aspersión rociar con agua dependiendo la circunstancia Ejemplo Una persona que esté enferma y que quizá no pueda dejar su cama se bautizaría por aspersión ¿Cuándo y por qué debo bautizarme? Una vez que ya has creído y recibido a Jesús en tu corazón puedes bautizarte El bautismo es un mandato que debe ser cumplido por cada hijo de Dios Incluso Jesús fue ejemplo ya que fue bautizado por Juan el Bautista Mateo capítulo 3 versículo 13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él Entonces ¿bautizar a un bebé es correcto? El bautismo es una declaración pública de fe y de nuestra salvación en Cristo Jesús por lo tanto un bebé no estaría siendo esto debido a que aún no es consciente de lo que hace Incluso Jesús no se bautizó siendo un bebé Si era de otra religión ¿tengo que bautizarme? Claro puesto que pudiste haber sido bautizado de bebé y no haber estado consciente de esto o pudiste haber pertenecido a una religión con una doctrina totalmente diferente ¿El bautismo me da la salvación? El bautismo no es un requisito para ser salvo sino el resultado de que ya eres salvo Hechos capítulo 16 del versículo 30 al versículo 33 y sacándolos les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos el versículo 33 indica que toda la familia creyó no solo al carcelero primero para ser salvos creyeron después se bautizaron para dar testimonio de su fe ¿Siendo cristiano puedo bautizarme varias veces? Hasta este punto hemos visto qué es el bautismo es un testimonio público de fe y de nuestra salvación el volver a bautizarnos varias veces significaría que no tuvimos la convicción de nuestra fe y testimonio en resumen el bautismo no nos salva tampoco es un paso hacia la salvación sino un testimonio público de nuestra fe y de que ya somos salvos el bautismo no nos hace más santos aunque si nos motiva a vivir en santidad el bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación al aceptar a Cristo nos identificamos con él en su muerte sepultura y su resurrección así que segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo somos personas nuevas ¿quiénes deben bautizarse y quién puede bautizarlos? deben bautizarse todos los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador durante siglos se ha separado el hecho de creer en Jesús y bautizarse en agua y hoy en día las personas creen en Jesús y lo reciben y después de algunos días o semanas o meses o incluso años son bautizadas en agua en la Biblia nunca sucedió así porque ambas cosas recibir a Jesús y bautizarse son parte de la misma decisión hoy cuando una persona se arrepiente de sus pecados cuando acepta a Jesús con su mente y lo manifiesta con su boca verbalmente y decide seguir a Jesús decide arrepentirse dejar su vida atrás y seguir a Jesús entonces decimos que esa persona ya es cristiana porque se ha arrepentido y ha tomado la decisión de seguir a Jesús aun cuando no ha sido bautizada en Hechos 2.38 encontramos un patrón que hallamos en todo el libro de los hechos y en todo el Nuevo Testamento donde vemos los ejemplos de las personas que se arrepintieron porque aceptaron a Cristo cada una fue bautizada inmediatamente se arrepentía no después eran bautizados en el mismo momento como parte de la misma decisión en la palabra de Dios no vamos a encontrar a personas que aceptan a Jesús un día y semanas meses o años después se bautizaban las personas que se entregaban a Jesús que tomaban la decisión de entregarse a Él de ser sus seguidores siempre siempre en la palabra de Dios hacían dos cosas en el mismo momento se arrepentían y se bautizaban eso es lo que Pedro instruyó en Hechos 2.38 Pedro les dijo arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo luego en Hechos 2.41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas no dice que recibieron su palabra se arrepintieron se entregaron a Jesús se fueron a su casa y después se bautizaron no en el mismo momento que recibieron la palabra se arrepintieron y fueron bautizados en el mismo momento nosotros enseñamos mal cuando enseñamos a las personas no cristianas a tomar una decisión mental y verbal de entregarse a Jesús y arrepentirse y después les decimos que ya son cristianos cuando la palabra de Dios pone juntas las dos cosas arrepentirse y bautizarse más bien deberíamos enseñarles desde el principio que para ser cristianos deben recibir a Jesús esto es arrepentirse de sus pecados y decidir seguir a Cristo y en el mismo momento que lo hacen deben ser bautizados en agua para entonces llegar a ser cristianos y deberíamos estar preparados para bautizarle en nuestra casa o en la casa de la persona el mismo día en que toma la decisión de entregarse a Cristo y esa debería ser la manera en que la gente se entrega a Cristo bautizándose en agua tal y como fue durante siglos desde que nació la iglesia en Pentecostés y no pasando al frente a un altar y repetir una oración para recibir a Cristo y nada más no nos confundamos no está mal pedir a la gente que pase al frente o que haga una oración con nosotros para recibir a Cristo pero si solamente les decimos que deben hacer eso entonces estamos predicando el evangelio a medias porque Jesucristo dijo el que creyere y fuere bautizado será salvo otra versión lo dice así el que creyere será bautizado será salvo entonces debemos cambiar la manera en que le explicamos a la gente que debe entregarse a Cristo y en lugar de decirles que sólo tienen que recibir a Cristo por medio de arrepentirse y entregarse a él en oración debemos decirles que deben ser bautizados en agua si es que han decidido seguir a Cristo y que en el momento en que decidan hacerlo ese mismo día se les debe bautizar tal como Ananías bautizó a Saulo en la casa donde estaba cuando creyó o Felipe al Etíopo en un arroyo en el desierto o la familia de Cornelio que fue bautizada en el estanque de la casa de Cornelio todos fueron bautizados el mismo día que creyeron y surge otra cuestión importante aquí porque tenemos la idea y se nos ha enseñado erróneamente que solo los líderes espirituales pueden bautizar a los nuevos creyentes pero no hay nada más equivocado que eso de acuerdo con la revelación del Espíritu Santo en las escrituras ¿quiénes pueden pues bautizar? cuando Jesús bautizó no era él quien bautizaba sino sus discípulos cuando Pedro bautizó a la familia de Cornelio fueron los discípulos que iban con él quienes lo hicieron no Pedro Ananías un discípulo bautizó a Saulo y ese patrón vemos en todo el libro de los hechos y el Nuevo Testamento quienes bautizaban eran los discípulos los aprendices no los líderes entonces todos los discípulos en el entendido de que se han arrepentido y bautizado y siguen a Jesús no solo pueden sino que deben bautizar a los que ganan para Cristo el mismo día que deciden entregarse a Jesús y lo pueden hacer en su casa o la casa de la persona o cualquier lugar en donde se puede hacer y no necesita pedirle permiso ni consentimiento ni autorización a nadie porque ya la orden está dada por el Señor Jesucristo vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándonos claro debe aprender hacerlo y la responsabilidad de los líderes es enseñar a los discípulos a hacerlo porque bautizar es parte de la obra del ministerio y surge otra pregunta crucial ¿pueden las mujeres bautizar? la Biblia dice claramente que nosotros todos los seguidores de Jesús debemos evangelizar hacer discípulos bautizarlos y enseñarles a guardar todas las cosas que Jesús mandó guardar no nos dice que nada más vayamos y enseñemos y que los líderes son los que bautizan no es la gran comisión en Mateo 28 19 y 20 que nos dice que debemos hacer discípulos bautizarlos y enseñarles en Mateo 28 19 y 20 repito ¿a quienes mandó la gran comisión Jesús? claramente a los discípulos esencialmente les dijo que fueran a ser otros seguidores que los evangelizaran que una vez que ellos decidían entregarse a Cristo los bautizaran y después durante el resto de sus vidas enseñarles a guardar todo lo que Jesús les mandó guardar en otras palabras primero evangelismo luego bautismo y después el seguimiento o disipular eso mandó Jesús a todos sus discípulos y Jesús no dijo este mandamiento es solo para los hombres ni tampoco dice ni sugiere que solo los hombres deben evangelizar bautizar y disipular la gran comisión es para todos las mujeres tienen que evangelizar una mujer tiene que hablar con sus vecinas y amigas y familiares acerca de Jesús una mujer debe estudiar la biblia con otras mujeres una mujer debe evangelizar y traer personas a Cristo y la mujer también debe dar seguimiento a las nuevas creyentes y enseñarlas y disipularlas y todos los líderes cristianos están de acuerdo con esto pero llegamos a la parte de en medio de la gran comisión y la inmensa mayoría de los líderes espirituales no permiten ni aprueban que las mujeres bauticen y hasta enseñan que no deben ni pueden bautizar pero la gran comisión fue dada a todos los seguidores de Jesús hombres y mujeres un hombre que no evangeliza que no bautiza a los que gana y no los disipula está desobedeciendo la gran comisión del Señor Jesucristo del mismo modo una mujer que no evangeliza que no bautiza a las personas que gana para Cristo que no los disipula también está desobedeciendo la gran comisión lo normal debería ser con base al ejemplo de Jesús y de los primeros cristianos en los hechos y el nuevo testamento es que una mujer que evangeliza y gana otra mujer para Cristo en el momento en que esa mujer toma la decisión de entregarse a Jesús ella debería bautizarla y disipularla los líderes debemos enseñar a todos a bautizar y debemos animar fuertemente a las mujeres a que no tengan temor y que lo hagan que bauticen a quienes han ganado para Cristo y les están enseñando la palabra de Dios ellas deben bautizar no el pastor no el esposo no otra persona cada persona debería ser bautizada por la persona que la ha llevado a los pies a los pies de Cristo y le está enseñando la palabra de Dios tal como lo mandó Jesús para que no desobedezca la gran comisión que Jesús nos ha dado los líderes espirituales deben ser muy conscientes delante de Dios de que cuando guardan esta parte de la obra del ministerio el bautizar para ellos mismos y les dicen a los demás que evangelicen que inviten personas que las disipulen que les den seguimiento pero solo ellos como pastores pueden bautizar ellos le están quitando a sus miembros la oportunidad de obedecer esa parte de la gran comisión y son responsables ante Dios por eso todos los cristianos hombres y mujeres deberíamos estar predicando el evangelio y bautizando a las personas que ganamos para Cristo y que deciden entregarse a Cristo y se arrepienten y después disipularlas como mandó Jesús la cena del Señor primera de Corintios 11 23 al 25 pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan luego lo partió en trozos y dijo esto es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo un acuerdo confirmado con mi sangre hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban fue instituida fue instituida para llevarse a cabo en memoria de Jesús para que tengamos en mente su muerte por nosotros así como para recordar al amigo ausente Jesús intercediendo por nosotros en virtud de su muerte sentado a la diestra de Dios el mejor de los amigos y el mayor acto de bondad se recuerdan aquí con el ejercicio de la gracia el lema de esta ordenanza y el verdadero significado que conlleva es piensen en mí la santa cena la biblia nos enseña que hay dos ordenanzas dadas por el señor el bautismo en agua y la cena del señor o sea la santa cena esto ya se celebraba en el antiguo testamento pero con el nombre de pascua la cual viene de una palabra en hebreo que quiere decir pasar por alto gozo y alegría los israelitas tenían instrucciones detalladas para celebrar la pascua debían matar un cordero por familia el cordero debía ser sin defecto tenían que impregnar la sangre del cordero en los postres y dinteles de las puertas de sus casas entre otras instrucciones que podemos ver en éxodo capítulo 12 esta fiesta tenía como propósito el recordatorio de haber sido libres por el señor con mano poderosa de la esclavitud de faraón en egipto pero ahora la biblia nos enseña que tenemos un mayor pacto con mejores promesas de parte de dios por eso la iglesia de cristo hoy en día ya no celebra la pascua porque cristo es nuestra pascua ya que el como cordero murió por nosotros en el nuevo testamento el señor estableció que celebráramos la santa cena como recordatorio de su sacrificio por nuestros pecados ese es el verdadero significado de la santa cena pero porque ahora se usa pan y vino y ya no un cordero como antes pues jesús antes de morir en la cruz se reunió con sus discípulos para celebrar la pascua tal y como se celebraba en el antiguo testamento pero esta vez incorporó pan y vino y de esa manera se estableció un pacto nuevo para nosotros al tomar la santa cena es necesario que tomemos en cuenta varias instrucciones que están escritas en la biblia entre las cuales tenemos que se debe hacer en memoria del sacrificio en la cruz que hizo el señor se debe discernir el cuerpo del señor es decir que no solamente es una ceremonia física sino un acto espiritual que debemos estar conscientes al hacerlo participar dignamente no significa que debamos ser perfectos para participar de ella sino que debemos reconocer nuestra condición de debilidad y pedirle ayuda para evitar ser juzgados por el mundo y no ser acusados por el diablo no debe ser un rito esto pasa cuando no entendemos lo que estamos haciendo pero de igual manera lo hacemos por costumbre la santa cena no debe ser una costumbre se debe hacer constantemente aunque la biblia en realidad no dice cada cuanto se debe hacer si indica que lo debemos hacer constantemente al participar de la cena del señor también obtenemos beneficios tales como tener vida eterna en nosotros mismos tener comunión con dios el que nos dé fortaleza salud y vida a no ser juzgados por el mundo a tomar la imagen de dios y a mantener el poder de la salvación en conclusión la cena del señor es un banquete es una fiesta de liberación y bendición para el pueblo de dios para ponernos a cuentas y buscar la comunión con él por lo que debemos participar solemnemente y a la vez gozosos de que nos haya dado la oportunidad de recibir tal bendición por medio del sacrificio del señor en la cruz la cena la cena del señor fue dada la cena del señor especialmente a los discípulos como un recordatorio de cristo la participación en este acto es esencial para una vida de obediencia todas las iglesias lo deben practicar aunque unas de una forma u otra la cena del señor enfrenta cara a cara al creyente con el hecho de la muerte y sacrificio de jesús y provee una oportunidad sagrada para examinar su vida y ponerse a cuentas con dios quienes deben participar de la cena del señor y quien puede ministrarla con la cena del señor sucede lo mismo que con el bautismo es una ordenanza de jesús cuya práctica se ha llevado a extremos y que ha sido secuestrada por los líderes en su mayoría por ignorancia y hay muchas enseñanzas y prácticas erróneas acerca de la cena del señor o santa cena como algunos suelen llamarle algo tan elemental y sencillo que los primeros cristianos practicaban todos los días lo han complicado con ritos y liturgias muy elaboradas y con doctrinas diversas y extrañas pero gracias a dios que tenemos la biblia la única y absoluta fuente de toda la verdad y la base de todo lo que hacemos y debemos practicar la cena del señor tal y como lo dicen las escrituras ni más ni menos un extremo enseña que la cena del señor es tan sagrada y tan peligrosa que solo la celebran una vez al año y establecen condiciones y requisitos inalcanzables para quienes quieran participar y solamente el pastor o un líder prominente de la más alta jerarquía puede ministrarla el otro extremo igual de perjudicial que el anterior convierte la cena del señor en una práctica desordenada como lo hacían en la iglesia de corinto al grado de que muchos la usaban para emborracharse otros para cenar gratis y otros para exhibir a los que se quedaban con hambre pablo reprendió duramente este desorden y definió claramente cómo se debe llevar a cabo deben comer el pan y beber la copa solo los cristianos tal como lo describe el nuevo testamento y hablamos de cristianos aquellos que han creído en Jesús y como resultado se han arrepentido y bautizado se debe comer y beber en memoria del cuerpo y de la sangre de Jesús recordando y honrando su sacrificio su muerte su resurrección y su segunda venida se debe discernir el cuerpo y la sangre de Cristo esto es no hacerlo a la ligera sino que antes de participar tomar tiempo en oración para ponerse a cuentas con Dios confesando los pecados consagrándose a él decidiendo restaurar relaciones dejar de practicar el pecado y perdonar a los que nos han ofendido nadie se debería abstener de hacerlo no hay evidencia bíblica ni registro histórico de creyentes que se abstuvieran de participar como algunos acostumbran hoy en día claramente dice la escritura que debemos probarnos antes y después de que nos probamos dice coma y beba la cena del señor puede celebrarse en la casa o cualquier lugar siempre y cuando se haga conforme a la escritura y cualquier discípulo hombre o mujer puede ministrarla y dirigirla también se puede celebrar a solas si así fuera necesario y se debe celebrar todos los días tal y como lo hicieron los primeros cristianos por siglos participar de la cena del señor todos los días es muy importante y trascendental porque jesús dijo que el que come su carne y bebe su sangre permanece en él y él en nosotros porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida tal y como los judíos en el pasado celebraron la pascua cuando fueron liberados de la esclavitud profetizando de esa manera lo que iba a pasar en el futuro que el mesías vendría a la tierra del mismo modo ahora nosotros al hacerlo no sólo recordamos el pasado el cumplimiento de la venida de cristo su muerte y su resurrección sino que también anunciamos el futuro profetizando la segunda venida de cristo la doctrina básica de la iglesia o el credo de los apóstoles dios es nuestro padre es todopoderoso es el creador de los cielos y la tierra jesucristo es el hijo unigénito de dios es el único y verdadero dios es nuestro señor fue concebido del espíritu santo nació de la virgen maría padeció bajo el poder de poncio pilatos fue crucificado murió fue sepultado resucitó corporalmente de los muertos al tercer día subió al cielo está sentado a la diestra de dios padre todopoderoso vendrá desde el cielo al fin del mundo y juzgará a los vivos y a los muertos el espíritu santo es dios fue enviado por jesús procede del padre y habita en nosotros la iglesia es una universal una familia edificio y morada de dios en el espíritu y cuerpo visible de cristo en la tierra y los muertos